y bienvenido o bienvenida a world of warships legends vamos a jugar una partida a este juego para que lo vayáis viendo grabaré una serie de vídeos de este juego aquí hay un en el menú de jugar hay una cosa nueva que han sacado que es el ataque aéreo que lo veremos en siguientes capítulos lo que vamos a hacer hoy es una partida estándar con uno de los barcos que a mí más me gustan que son los destructores vamos a usar este por ejemplo el destructor fubuki de nivel 5 vamos a ponerle aquí impulso de raro de crédito para que nos den más créditos en cada batalla luego tenemos también un camuflaje para que tarden más en detectar no bueno vamos a lanzar la partida y voy a ir explicando cómo juego yo este juego este juego está gratis en la tienda de sony pero puedes descargar completo totalmente gratuito es una secuela de world of tanks de war gaming y bueno está muy bien yo estuve jugando a world stand en su día y me gustó bastante y este me está gustando o incluso más no ya está arrancando la batalla hay varios tipos de batalla uno es dominación que es el que vamos a jugar y ahora lo explicaré cuando arranque pero creo que éste consiste en capturar zonas no vamos a verlo si hay tres zonas a b y c tenemos que capturar esas zonas para que nos den punto y bueno destruir a los barcos enemigos cada barco que vayamos destruyendo vamos sumando puntos y cada zona que capturamos también entonces lo primero que vamos a hacer es irnos hacia la zona c vamos a intentar capturarla sin que nos maten si es posible y bueno es el comandante japonés que está hablando este destructores japonés a mí me gustan mucho los destructores japoneses porque llegan muy lejos los torpedos llegan a 10 kilómetros o por ahí bueno voy a explicando cositas de este juego tenemos en el mini mapa arriba a la izquierda nuestro barco que es la flecha y luego tenemos un círculo azul que es el rango de en el que nos ven los enemigos 52 kilómetros a 52 kilómetros ya nos ven los enemigos luego ese círculo amarillo no sé si es cuando nos ven los aviones enemigos eso también tiene algo que ver con con la vista probablemente y el círculo blanco es hasta donde llegan nuestros torpedos ahí tenemos ya un enemigo nos está diciendo el rango la distancia a la que va a estar el barco cuando nuestros torpedos lleguen que son 11 kilómetros van bajando no a ver ahí hay un enemigo voy a voy a poner una una bomba de humo aunque ya me ha visto pero ahora me ocultaré y vamos a empezar a dispararle se ha ocultado porque he sido yo el que me ha ocultado en realidad la de la nube está de humo ahí debemos nos ha tirado torpedos pero bueno he sido listo al salirme de la nube de humo cuando haces una nube de humo es muy normal que te lancen torpedos entonces no es recomendable quedarse dentro es mejor poner la nube de humo salirse quedarte detrás si no me matan a la primera parece que vamos a capturar la zona porque me está ayudando un compañero ahí entonces esto ya va sumando puntos ahora mismo estamos empatados prácticamente a 300 el enemigo está sumando más puntos porque ya ha capturado la zona vale y ahora prácticamente seguiremos empatados un rato hasta que alguien mate a alguien bueno esto ya lo tenemos capturado a ver si encontramos a ese porque estaríamos dos contra uno ya se habrá ido detrás y claro necesito a mi compañero que me ayude porque él tiene más vida que yo si se queda ahí ha escondido al final me va a matar a mí ahí en el minimapa sale la flechita donde donde ha desaparecido el destructor que es justo aquí ahí aparece en el minimapa no ahí se ha vuelto a pintar poca ayuda poca ayuda me va a prestar el compañero o no decir ninguna no quería dispararle antes porque le he tirado torpedos pero ya y prefería que se comiera uno pero ya cuando he visto que aceleraba ya se le dispara bien 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 lo tenemos listo ahí se le queda un tiro y encima hemos evitado que capture ahí ahí está ahora ahora voy a capturar la zona b y a ver para dónde van los barcos hay un truquito para ver a dónde van y es ponerlo en el punto de mira y poner los torpedos entonces ahí veo que va hacia allá para el mismo sitio que yo y encima se está acercando a mí ahí se le voy a lanzar torpedos porque cuando lleguen mis torpedos va a estar ahí a 7 kilómetros pero está detrás de la roca vale vamos a capturar ahí y si podemos alcanzar al otro país de ahí sí porque se viene para acá vamos a tirarle torpedos lo que pasa es mejor de lado porque han hecho otra vez porque cuando viene hacia mí muy fácil tiene fácil esquivar los torpedos aunque le tiran 9 y a lo mejor no los esquiva todo pero mucho más fácil darle cuando va de lado atacarle desde el lateral y si le podemos hacer una emboscada mejor bueno vamos perdiendo por mucho a mí la partida me va medio bien no lo estoy haciendo mal del todo pero claro de aquí en este juego depende mucho de tu equipo no igual que en el juego de los tanques no el equipo enemigo lo está haciendo mejor y probablemente ganará la partida todavía no está todo dicho pero claro vamos hemos perdido cinco barcos y ellos solo dos a ver si se come aunque sea un torpedos y ahí va compañero la verdad ayuda poco se puede jugar en grupo a este juego se pueden hacer pelotones hasta de tres compañeros y la verdad es que yo lo recomiendo porque jugar solo muchas veces ya veis no estoy jugando solo y aquí dependo de lo que haga yo el otro destructor no me está ayudando prácticamente nada bueno cada uno estará haciendo lo que puede pero claro cada uno por su cuenta no entonces si tres barcos le disparan al mismo haciendo un pelotón es mucho más fácil ganar las partidas bueno bueno me he metido en un sitio que me van a matar si no me oculto ya bueno algo ha hecho el compañero pero ahora que yo me la juegue para para matar a uno y ahora se mete la nube de humo es que así no se juega con los destructores no hay que abusar de las nubes de humo la nube de humo es para ocultarse en un momento en que te han visto como acabo de hacer yo no que me ha visto el tío pues saco la nube de humo me oculto ya y luego me salgo de la nube de humo y sigo jugando a quedarse ahí en dentro no vas a hacer daño no vas a ayudar a tu equipo no vas a hacer nada lo único que vas a hacer es evitar que te maten no pero claro si no estás ayudando tampoco sirve de mucho voy a ir a por el barco pesado es el único que queda que es grande que es un barco pesado los otros tres son como se llaman no recuerdo ahora mismo el nombre pero esos son barcos medios que se mueven más rápido que ese que va allí y tienen más cadencia de disparos son más peligrosos contra los destructores y luego estos barcos como son más lentos ese barco al que le he tirado los torpedos es un barco pesado lento es mucho más fácil darle con los torpedos bueno pues poco más podemos hacer en esta partida yo lo voy a colgar porque a mí la partida mía me ha parecido buena y y bueno creo que hay cosas interesantes no explica un par de cosas o tres como lanzar los torpedos mira ese le voy a dar prácticamente con todo con algunos cuantos bueno hundido hundido los torpedos sale ahí un triángulo blanco que lo habéis visto no que es el sitio donde va a llegar el barco enemigo no si no cambia de trayectoria ni de velocidad llegará ahí entonces hay que apuntar ahí con los torpedos y si no si no cambia velocidad o trayectoria le darán vamos ganando porque tenemos capturadas dos zonas y el enemigo solo uno vamos a capturar la c bueno vamos a defenderla porque la están capturando y la verdad es que vamos bastante empatados lo que pasa que el enemigo al tener un barco de ventaja tiene de momento va ganando el enemigo aunque vamos igual en puntos y con la captura que está haciendo se va a asegurar la victoria habría que matar a ese barco como mínimo dispararle para que la captura no le cuente para que no termine la captura pero es que a mí no me conviene dispararles con los destructores no hay que disparar porque te van a ver te van a ver y te van a matar enseguida entonces hay que ir oculto voy a tirar torpedos aquí pues ha capturado pero claro yo dispararle no valía de nada era solo un suicidio y ese no sé qué hace ahí pero hoy se le tenía que haber disparado ahora sí que podría disparar si me oculto por aquí después de disparar pero claro muy arriesgado y prácticamente no lo voy a hacer mucho a la partida partida perdida totalmente pues si le incendió no bueno pues eso es todo lo dejaremos aquí ha ganado el enemigo ya esto es una clara prueba de que haciéndolo bien en la partida individualmente la partida puedes perder si tu equipo no nos apoya lo suficiente porque bueno yo he hundido dos barcos he acertado cinco torpedos he defendido cinco veces la bandera una de las zonas estoy viendo las estadísticas de arriba no sé que mi partida ha sido buena ha hecho bastante daño bueno bastante a ver podría haber hecho más no pero pero bueno no está mal no está mal he hundido dos barcos y son nueve enemigos eso entonces al terminar el tiempo el que tenga más puntos ganas en este caso va a ser el enemigo así que nada lo dejaremos aquí espero que te haya gustado si tienes dudas o quieres ver algo en concreto déjame comentarios e intentaré responder a todo lo dejamos aquí espero que te haya gustado el vídeo si es así suscríbete dale me gusta deja tus comentarios y te espero en el siguiente vengan chao un saludo